Ahorita están pasando cosas que no estaban buenas. Entonces tenemos que ser conscientes y ver por el futuro de San Lorenzo. El otro día fui a Canza de Independiente y no me dejaban entrar, no estaban a lista, o ponen en pasacalle cortivosas de boca, o traen un refuerzo a reservas y me saltean. Entonces a mí me alejaron para manejar el fútbol de San Lorenzo. Entonces no podemos ser tan desplorijos. Lo que yo no tuve de acuerdo con Moretti es que ahora yo en el mercado de pase no opiné. No pude tener la charla con él. A mí me molestó cómo se manejó el tema de Insúa. ¿Qué pasa? Yo cuando llego, claro, yo a no consumir redes sociales, no veía. Yo no salía y le digo, Rubén, ¿por qué están enojados ustedes? Le decía yo. ¿Me entendés? Y era que la roca de atrás, la roca interna, lo estaba... Y ahora lo estoy sintiendo yo. Al Pipi hay que cuidarlo, al Pipi ahora. Al Pipi no, podemos, ahora perdemos el partido chivir, no trajimos el refuerzo que el Pipi pidió tampoco. Entonces no, no queramos cambiar figurita por figurita, porque esto continúa así, si no. Entonces no, vamos a cuidar al Pipi. Señores, continúa el escándalo, el quilombo, los problemas en San Lorenzo de Almagro. Ayer mismo, en este canal, hubo una reacción donde te estoy contando todo la interna que está pasando en San Lorenzo. Habló Ortigosa, habló en TNT Sports, lavándose las manos, dejándole en claro al hincha de San Lorenzo que él poco tiene que ver con las decisiones que se están tomando en San Lorenzo. En una charla donde habló absolutamente de todo. Ortigosa, que algo tiene es que habla, pero que también, vamos a ser realistas y sinceros, o por lo menos eso me debo ante ustedes, habla como si fuese... Que habla Alberto Acosta. Como si no tuviese nada que ver con lo que está pasando hoy en la política y la interna de San Lorenzo de Almagro cuando él ocupa un puesto. Y hay una realidad. Moretti nunca estuvo convencido de que quien esté a cargo del fútbol sea Ortigosa. El tema es que se quiso asegurar la mayor cantidad de votos y por eso Ortigosa es parte de esta comisión directiva. La comisión directiva de San Lorenzo, ahora se la voy a desmenuzar nombre por nombre, les voy a empezar a contar quién está operando dentro de San Lorenzo, pero primero vamos a escuchar al tipo que pateó el penal más importante en la historia de San Lorenzo, que fue el de la final de la Libertadores, y el tipo que jugó aquel partido de promoción salvando también a San Lorenzo. ¡Dámelo! La verdad que estamos en un momento de quiebre, estamos en un momento que tenemos que juntarnos y ver realmente por San Lorenzo, porque pasaron cosas que... y están pasando cosas que no estaban buenas. Entonces tenemos que ser conscientes y ver por el futuro de San Lorenzo. La verdad que fue el mercado de pase que se hizo ahora, fue muy de prolijo. Yo cuando a mí me fueron a buscar, me fueron a buscar para yo estar encargado del fútbol, y yo asumí ese compromiso, y asumí el compromiso con la gente. Que no es fácil, yo... la gente de San Lorenzo me quiere mucho, me dio su voto de confianza. Y hoy van siete meses, y el otro día fui acá en San Independiente y no me dejaban entrar, no estaban a lista, o ponen en pasacalle cortivosas de boca, o traen un refuerzo a reserva y me saltean. Entonces a mí me dejaron para manejar el fútbol de San Lorenzo. Entonces no podemos ser tan de prolijo. Entonces yo quiero, sí, hacerme responsable de lo que me toca a mí. Porque si no, ¿qué pasa? Traen un jugador, y yo no lo pedí, o no tuve de acuerdo. Ah, pero aparte, vos no lo pediste, y la cara la pones vos, ¿eh? Y la cara la pongo yo, entonces la gente tiene que saber. Y acá no estoy echando culpa, sino estoy tomando la responsabilidad que me toca a mí, y la que yo no decidí. Yo de que llegué a San Lorenzo, como te decía recién, yo tengo un nombre en San Lorenzo, yo no puedo hoy decirme, bueno, yo me voy, y fallar a toda la gente en San Lorenzo. No lo voy a hacer. Yo cuando llegué en el 2012 a San Lorenzo, a San Lorenzo estaba muy complicado. Y yo me quedé, salimos adelante, pasamos los momentos, me fui a Arabia, volví de vuelta, fuimos a cancha de Vélez, salimos campeón, ganamos la Copa Argentina, ganamos las Libertadores, le ganamos la Copa Boca. Entonces que a mí me pongan un cartel diciendo Ortigosa de Boca. A mí no me hace nada, pero sí la rosca de adentro, y molesta, y se dice que Ortigosa tiene la campera que vende la ropa en el club, que Ortigosa mete micro en el club, con mi hermano, y la verdad que no, yo estoy encargados solamente de fútbol, de primera, y sí también de inferiores. Lo que yo no estuve de acuerdo con Moretti, es que ahora yo en el mercado de pase no opiné, no pude tener la charla con él. ¿Por qué? Porque él tenía muchos compromisos, porque tenía que levantar divisiones, porque tenía juicios, porque tenían un montón de cosas, yo lo entiendo, pero bueno, yo quiero contar mi parte para que la gente sepa. No está bueno que todo el tiempo estemos desestimando, no, Ortigosa no está capacitado, Ortigosa no tiene contacto, sí, yo tengo los contactos, a Uruguay fuimos a la pretemporada. Por ejemplo, a Uruguay, la pretemporada, la conseguí yo a Uruguay. Al club le entró, el viaje fuimos gratis, estadía gratis allá, cancha gratis, y al club por dos partidos le entró 300.000 dólares, fuimos dos pretemporadas y 100.000 dólares. Entonces, esa es mi gestión. El primer libro de pase, sí, yo estuve involucrado. Trajimos a Remedy, trajimos a Tapia, trajimos a Romagna, Terragona. Después te puede salir bien, te puede salir mal. Después todo lo que vos quieras. Eso está claro. Pero yo sí me hago cargo de eso. El técnico, como pasó con Insúa, los puede usar o no. Bueno, pero Insúa tampoco, a mí me molestó cómo se manejó el tema de Insúa. ¿Qué pasa? Yo cuando llego, claro, yo a no consumir redes sociales, no veía, yo no sabía, digo, Rubén, ¿por qué está tan enojado usted? Le decía yo. ¿Me entendés? Y era que la roca de atrás. La roca interna lo estaba... Y ahora lo estoy sintiendo yo porque... Lo desgastó. Y ahora lo desgastó. Los refuerzos en la reserva. Incluso de extranjeros, o que ocupan cupos de extranjeros, que también llegan a la reserva. ¿Qué le podés contar al mundo San Lorenzo? ¿Por qué llegan gente de 27 años a la reserva, o futbolistas de 27 años a la reserva, y no a primera edición? Recién lo dije yo. Bueno, esos son jugadores que yo no... Pasaron por encima mío. Yo no decidí. Decidieron a otra gente. Yo para mí, jugador de reserva, tiene que tener entre 17 y 17 años subiendo a primera. Y si te gusta uno de Atlanta, lo mirá, lo seguís y lo traés. Sí, puede pasar. Pero jugador de 27, 27 años, no. Yo no comparto eso. ¿Cómo viste el episodio comprobante, real, no real, trucho, no trucho, con Independiente Rival? Y la verdad que, para opinar, tú tenés que estar ahí, ese momento. No sé lo que pasó. La verdad que fue un papelón. Una vergüenza fue. Pero la culpa, ¿a quién le echa la culpa? No sé, eso ya no le llamen. Es en otra área, como yo te digo. Cada uno tiene que ocupar cada uno su área. Yo en el fútbol me tengo que encargar. Y hacerme responsable de fútbol. Y si hay una contratación que yo la hice más, yo tengo que ser responsable. Porque no salió bien. A Salud se le dio mucho. Y hubo en un momento muy difícil. Después, si sale mal, porque anduvimos mal, porque no pudimos ganar, porque salieron mal las cosas. Listo. Mirá, Rubén, esto no funcionó. Pero lo apoyamos. Y lo bancamos porque es nuestro ídolo. Con el Pipi, ¿qué pasa ahora? Al Pipi hay que cuidarlo, al Pipi, ahora. Al Pipi no lo podemos. Ahora perdemos el partido, no trajimos el refuerzo que el Pipi pidió tampoco. Entonces, no, no queramos cambiar figurita por figurita. Porque esto continúa así, si no. Entonces, no, vamos a cuidar al Pipi. Estas son varias de las partes que vamos a poner de la palabra del vocal de San Lorenzo Almagro, del quien supuestamente estaría encargado del fútbol, pero según él, no lo está, no lo han dejado opinar de este mercado de pases. Mercado de pases que, todos los nombres que han venido de la primera etapa de Moretti como presidente, no han rendido ninguno. Muchos ya se han ido. El tema es, gente, que nadie habla de los que están adentro de San Lorenzo, lo que está pasando. Nadie habla. Y me llama también un montón, me llama la atención, que en campaña, cuando Moretti parecía que era el que ganaba, había un inflador. De todos los medios de comunicación hablo, ¿eh? Había un inflador. Moretti es Tinelli. Moretti bancó la campaña dándole guita a los periodistas partidarios que hoy se encuentran en San Lorenzo. Moretti se sabía, se sabía, y acá lo dijimos antes, por eso tengo el derecho a hablar con ustedes, cuervos, y también futboleros que no son de San Lorenzo, de que era obvio que lo que iba a hacer Moretti era una desprolijidad, una tras otra, que tiene días privatistas, y les conté que hubo una estafa en San Lorenzo, porque las elecciones las ganó Moretti, pero quien está atrás de todo esto es nada más y nada menos que Marcelo Tinelli. Néstor Navarro, vicepresidente del club, es quien bancó la campaña de Moretti, quien le pagó a los periodistas deportivos, quien pagó cada anuncio, quien fue el tipo que fue el responsable de que se le inyecte dinero a la campaña de Moretti, presidente de San Lorenzo. Néstor Navarro, que estuvo desaparecido en las primeras planas, cuando apenas asumió Moretti, tuvo un acuerdo con el actual presidente de San Lorenzo. Debe entrar algunos jugadores, vamos a ver si los potenciamos un poquito, le dijo el vicepresidente, le dijo Navarro, y los volvemos a vender, porque Moretti no tiene guita para devolverle toda la guita que puso Navarro en su campaña. Es por eso que fueron llegando jugadores de dudoso proceder, es por eso que se reforzó más la primera, que se reforzó más la reserva que la primera división en San Lorenzo, y es por eso que hay cosas raras. Navarro me hago con irse varias veces, la interna, en realidad no es entre Moretti y Ortigosa. El tema es que Insuba, cuando dudaba de irse de su cargo, cuando aún era técnico del conjunto de San Lorenzo, Néstor Ortigosa se sentó con él como encargado del fútbol y le subió el sueldo siete veces más, desconociendo. La caja que tenía el tesorero para poder bancar el sueldo para poder bancar el sueldo y que en realidad San Lorenzo no te estaba teniendo guita propia, sino que se la estaba inyectando Navarro. Y Navarro se desayunó que Ortigosa hizo negocios con su dinero que el aumento de salario que le estaba dando Ortigosa a Rubén Darío Insuba la tenía que pagar Navarro. Navarro le hizo la cruz, totalmente le hizo la cruz al encargado del fútbol de San Lorenzo. Amagó hasta con irse, Moretti lo frenó, Moretti lo convenció que toda la plata que puso se la iba a devolver, que iban a seguir rosqueando, que iban a seguir triangulando para que San Lorenzo crezca, pero sobre todo los bolsillos de Navarro se recuperen y la guita que puso termine justamente ganándola. El plan era empezar a desestabilizar a lo que da gastos. Primero a Rubén Darío Insuba, por eso empezó el escrache vía redes sociales para Insuba, para su hijo. Insuba de golpe no podía creer que lo estaban operando desde adentro de San Lorenzo y no le dejaron otra que irse. Es más, en un momento la nota lo cuento Ortigosa, dámelo de vuelta. A mí me molestó cómo se manejó el tema de Insuba. ¿Qué pasa? Yo cuando llego, claro, yo al no consumir redes sociales no veía, yo no sería, digo Rubén, ¿por qué están enojados ustedes? ¿Me entendés? Y era que la roca de atrás, la roca interna lo estaba... Y ahora lo estoy sintiendo yo porque lo desgastó lo reconoce Ortigosa y dice que no entendía el humor que tenía el técnico de San Lorenzo que no le traía los refuerzos que pedía, que también a su misma vez veía que la reserva estaba con más jugadores que la primera división, le hizo una bromita al Pipi Romagnoli hablando de eso que de broma tenía poco y veía que lo estaban operando, que lentamente en el lugar, en su lugar, en su club, donde lo dio todo como jugador y también como entrenador y que agarró un momento que no quería agarrar a nadie, San Lorenzo y lo salvó del descenso, de golpe lo estaban invitando a que se retire. en su lugar, terco, bien de gallego, se plantó y no quiso renunciar. Ya el problema empezó a ser la guita, la plata, empezó a ser che, si renuncia le pagamos tanto, si lo echamos hay que ponerla una arriba de la otra. En su lugar resistió, bancó los trapos, bancó los escraches, bancó que los dirigentes lo operen día a día, que lo vayan corriendo, que lo vayan poniendo incómodo y por eso dejó de ser el técnico de San Lorenzo. Lo echaron y como lo echaron hay que pagarle un contrato de tres años de una suma millonaria que es siete veces más del primer acuerdo que tenía con la dirigencia anterior. Es decir, las cosas se empezaron a complicar cada vez más desde el lado económico con dirigentes que no tienen un proyecto que hicieron una falsa promesa que iba a tener un plantel competitivo San Lorenzo que iban a llegar refuerzos que iban a mantener mínimamente lo que tenían que luego lo iban a dejar solo a Insúa y a Insúa lo dejaron solo y quien echó a Insúa lo dice también en esta nota fue la inmortigosa. ¿Cuánto te dolió lo de Insúa? Me parece que ahí también empieza un quiebre con los dirigentes que muchos no lo querían de Insúa vos tenías un gran trato vos tuviste que poner la cara de alguna manera esa tarde yo me tengo que sentar con él y decirle que no podía continuar me conté con lágrimas me dijeron que estaba por todo lo que se habló ¿no? Lo que pasa es que es un técnico que a Salón se le dio mucho y hubo en un momento muy difícil después si sale mal porque anduvimos mal porque no pudimos ganar porque salieron mal las cosas listo mira Rubén esto no funcionó pero lo apoyamos y lo bancamos porque hay otro ídolo Queda claro lo que pasó con Insúa el tema es que nunca Néstor Ortigosa se imaginó que seguía a él quien no tiene un sueldo no tiene un contrato está como dirigente es parte de la cúpula y durante este mercado de pases reconoce el mismísimo Ortigosa no tuvo mucha injerencia en San Lorenzo no tuvo mucha injerencia y empezaron a pasar cosas raras se pensó más en levantar las divisiones que ver cómo hacer para competir en la Copa Libertadores y son San Lorenzo hermano tenés que pensar en competir algo que por ahora parecería no aparecer en Moedo no perdonan algunos que Martegani se haya ido a Boca que el representante es el mismo que justamente tiene Ortigosa y Ortigosa aclaró que San Lorenzo necesita vender cuando arranca todo Martegani se quedaba en San Lorenzo le renovábamos contra él y se quedaba en San Lorenzo después nos juntamos con el tesorero y decía que había que levantar en emisión que había que vender porque no teníamos plata y era entendible bueno me comunico con Román Román se me comunica conmigo me pregunta cuál era el desinterés yo le dije los intereses de nosotros bueno bárbaro no se hace ahí se queda la operación por una declaración por una declaración principalmente de Marcelo Moretti que dice que no quería alimentar a un club como Boca Juniors claro bueno después del tesorero vuelve de vuelta a la carga el tesorero vuelve de vuelta a la carga el tesorero por eso tenemos que vender un comunicado de Moretti tenemos que vender porque tenemos que levantar inmigraciones si es que ¿me entendés? ¿te gusta o no te gusta? lo tenés que hacer lo tenés que hacer claro la necesidad lo tenés que hacer de vuelta se vuelve a reflotar la negociación se vuelve a caer de vuelta yo ya de ahí no participo más no lo puede ver Navarro Ortigosa no lo nombra el que está rosqueando es Navarro y varios de los vocales y la comisión directiva de conjunto a su grana que hoy están en San Lorenzo Moretti es un tipo que parece pintado que parece no entender dónde está parado ya la gente lo putea lo insulta ya utilizó a un ídolo como Insúa lo usó de paraguas lo usó de preservación negativo lo que ustedes quieran Insúa se terminó yendo por la puerta de atrás es cierto que a aquel equipo le costaba no ganaba no generaba el tema que no te traen refuerzos y los que te traen son roscas políticas que arreglan ellos y piensa más Moretti en convencer a Navarro para que siga poniendo plata que en sí San Lorenzo Levante es más ortigosa después del arreglo que hizo con Insúa dejó de tener peso y decide hablar ahora ahora yo pregunto San Lorenzo está a nada de jugar unos octavos de final por Copa Libertadores de América algo que no le pasa hace muchísimo ante una oportunidad única de poder clasificarse a cuartos de que siga entrando dinero en dólares de que el club siga sumando prestigio y por qué no competir a nivel internacional y Ortigosa decide hablar ahora ¿qué hay detrás de todo esto? me pregunto ¿qué hay detrás de todo esto? ¿por qué habla ahora? ¿por qué va al canal de Saco? de Quique Saco justamente el marido de María Eugenia Vidal ¿hay algo político atrás de esto? ¿hay alguna figura fuerte que esté dando vueltas de Estrada Ortigosa que lo está mandando a operar? ¿tendrá que ver con la política? ¿tendrá que ver con el PRO? ¿a quién representa Moretti? ¿qué ex qué ex presidente de San Lorenzo está metido con el peronismo o quillenismo como lo quieran llamar alivinaron Matías Lámez ¿quién está enemistado con Matías Lámez? Marcelo Tineri adivinaron entonces fue a hablar al canal de la contra al canal amarillo al canal donde por ejemplo Fernando Passini nunca puede decir que Independiente juega mal ¿vieron cómo todo tiene que ver con todo y cómo eligen ahora declarar por el bien propio cómo lavarse las manos sin importar lo que pase en San Lorenzo en San Lorenzo no piensa nadie si no no hablarían ahora porque se está por jugar nada menos y nada más que unos octavos de final de Copa Libertadores de América en el ciclón no piensa nadie es un desconcierto con un tipo manejado a control remoto como Moretti que es hermano del oso Arturo de la lana feudale como le dije ayer con un tipo como Néstor Navarro que entró a San Lorenzo por propios intereses y es quien tiene la plata y un tipo comortioso que no está preparado y que lo pusieron ahí solamente para ganar votos en el medio el club se prende fuego en el medio el club lleno de deudas en el medio el club no le gana absolutamente nadie en este 2024 y en el medio Leandro Romagnoli el máximo ídolo de la historia que ahora es el técnico de San Lorenzo sin experiencia sin un plantel competitivo sin poder competir y sin ganar a nadie gente San Lorenzo está haciendo una campaña de descenso San Lorenzo quedó afuera de la Copa Argentina San Lorenzo si miramos el campeonato dame la tabla por favor Santi van a poder ver que San Lorenzo está en el fondo del mar que no pelea con nadie que no le gana a nadie entonces ¿por qué no tienen un baño de humildad dicen no estamos preparados nos preparamos para ganar y no para justamente gobernar y se van váyanse si no quieren al club váyanse recién están hace ocho meses y han agudizado la crisis que viene San Lorenzo heredando del AMENS que vació el club que se afanó todo que es socio de masa de Bergman de Tirelli que giró y giró cheques sin fondos que pensó más en tener poder propio dentro de la AFA que pensó meterse en la política nacional y no pensó en San Lorenzo Ortigosa si no estás preparado andate hermano no vine acá a defender a Ortigosa no vine a hablar bien de Moretti vengo a contarte la posta y te vengo a hablar de Néstor Navarro que es un hombre que nadie te estaba diciendo que es el verdadero tipo que está poniendo plata en San Lorenzo pero para bien de él si te gustó este contenido te invito a que te suscribas te invito a que actives la campanita te invito a que me sigas que constantemente estamos subiendo videos y contenido para que lo puedas disfrutar no seas botón y apretá el botón activá la campanita y seguime que todos los días va a haber un video distinto entre política y fútbol entre rosca y periodismo entre reacciones de partidos entre programas en vivo entre transmisiones de fútbol relato narraciones comentarios acá encontrás todo y algo pareció cero pesos no te pido narias no te pido me merecía te pido tu me gusta y que banques de verdad que estén bien no te pido no te pido Gracias.